Hola, Cotrencito o Cotrencita, soy Cotrenso y hoy como ves en el video del video te voy a enseñar a como pasar el tercer gimnasio de Pokémon Esmeralda, Rubí y Zafiro Y bueno chicos, para pasaros primero del tercer gimnasio vais a tener que estar allí, así que si no estás, pues en este video que te dejo aquí arriba te enseño a como llegar al tercer gimnasio Para pasar en el tercer gimnasio primero tenemos que saber que el gimnasio es de tipo eléctrico, así que os recomiendo tener un Pokémon de tipo tierra o también un Pokémon de tipo roca Que los Pokémon de tipo roca no les afecte el eléctrico, así que os lo vais a pasar, vamos Súper fácil Bueno, voy a pelearme con todos los entrenadores que hay en este gimnasio y ya nos vemos Bueno chicos, nuestro objetivo en este gimnasio es que las ondas eléctricas estas o lo que sea, eso vale, se quite esta pared en donde no podemos pasar Bueno, para quitarla vamos a tener que hacer esto, vale, voy a irme al principio Bueno, ya estamos aquí, vamos a tener que ir otra vez por aquí, vamos a ir para acá, vale Y vamos, vamos a tener que hacer este combate doble Y bueno, ya está, en realidad ya estamos aquí con Erico, creo que vamos a luchar con él Bueno, creo que se llamaba Erico, eh, o no sé Bueno, ya está, sí es Erico, así que vamos a luchar con él, que bueno, que en Pokémon Zafiro y Rubí creo que tiene un Pokémon de menos En Pokémon Esmeralda tiene más niveles los Pokémon, creo, pero va a ser fácil, vale Eso sí, recordad que si usáis un ataque de tipo tierra y Pokémon de este líder, que vamos, que no le van a afectar Porque literalmente tiene la gran mayoría levitación y se me había olvidado de curar, eh Así que me han matado, pero eso no significa que no me vaya a ganar el gimnasio, eh Bueno, el primer Pokémon es un Voltor, que esto obviamente es súper fácil, con hoja aguda ya está, vamos, destrozado Ahora nos saca un Electra y recordad que estoy en Pokémon Esmeralda, en Pokémon Rubí, Zafiro, creo que era un Voltor, un Magnemite y un Magneton Aquí va a sacar su magnífico Magneton, con hoja aguda, wow Bueno, cuidado que estos usan, vamos, las pociones a tope, eh Toma Bueno, y ahora su último Pokémon es un Magnetrai Literal, chicos, me han matado como dos veces por ahí Pero bueno, por fin he derrotado a Erico, eh Bueno, obviamente habéis visto un corte Vamos, ya nos van a dar la medalla, la medalla Dinamo Ahora con la medalla Dinamo vamos a poder hacer el Golpe Roca Que recuerda que te enseñé a cómo conseguir Golpe Roca En este vídeo aquí Que vamos, que esa MO encima está oculta Bueno, nos da esta MT que es Honda Voltio Y bueno, ya está Ya aquí termina este tutorial Espero que te haya servido Recuerda suscribirte y dejar tu me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡ az ci spikes para lota! Muchas gracias